Muy buenas tardes, estamos nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que todos deberíamos tener en cuenta, todas las empresas. Y para eso estoy acá con Paola. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Tú eres de Cuéntanos. Soy abogada de la Universidad Católica de Colombia. Experiencia como asesora empresarial de seis años. Ok, ¿y tu empresa se llama? Marin y Marina Asesores Empresariales. Nos dedicamos a la asesoría en temas jurídicos para las empresas. Eso es publicidad, porque es que yo puedo por la publicidad. No, mentiras. La idea es que les demos unos tips interesantes, porque pasa que normalmente nosotros empresarios constituimos una empresa porque nos apasionamos con el tema, porque sabemos de lo que hacemos, de nuestro oficio, pero hay temas legales que muchas veces dejamos de lado y que a lo largo del tiempo de constitución nos cobran, nos pasan cuenta de cobro de no haberlo tenido en cuenta. ¿Cuáles serían esos puntos o esos documentos que deberíamos sí o sí tener las empresas y cómo los deberíamos constituir o crear? Perfecto. Hay varios puntos que hay que tener en cuenta. Cuando se crea la empresa no es solamente el hecho de ir, constituir y que te entreguen un certificado. Eso va acompañado de muchas cosas que tú debes, además de tenerlas creadas, tenerlas vigentes. Por ejemplo, en Cámara de Comercio es necesario que tú, cuando te inscribes, presentes tu RUT, que es el registro único tributario. Ese documento es el que dice qué actividad económica yo realizo y qué obligaciones tributarias tengo, es decir, qué impuestos tengo que pagar según mi actividad. ¿Este RUT tiene vigencia? No tiene vigencia, pero estoy obligada a tenerlo actualizado. Quiere decir que si mi actividad cambia con el paso del desarrollo de mi actividad comercial, que es lo que generalmente ocurre, yo debo actualizarlo. Estoy obligada a actualizar tanto mi dirección, mi correo, como la actividad que estoy realizando. Eso es un procedimiento que la gente normalmente no hace, de actualizarlo, y pasan los años y me quedo con una actividad que ya paducó. Ok, perfecto. ¿El RUT? El RUT. O cuando la DIAN hace actualización del código, yo debo estar pendiente de actualizar mi código, tener el código al día. Eso es un procedimiento muy sencillo, no tiene costo. Yo como empresaria lo puedo hacer directamente en la página de la DIAN y mantengo actualizada mi información. Ok. ¿Qué otro documento? Otro es tener mis libros de accionistas y de actas en mi empresa. La gente normalmente no le da mucha importancia a este tipo de libros, pero son muy importantes. Los libros son los que tienen el día a día, el paso, las decisiones que se toman en mi empresa. Eso quiere decir que si yo como empresa modifico gerente, tomo una nueva decisión, cambio de domicilio, decido ampliar mi objeto social, todo ese recorrido debe estar dentro de mi libro. ¿Y ese libro hay que registrarlo? Se registran en la Cámara de Comercio. Es un trámite muy sencillo, solo es llenar un formato. Lo que sí debo tener la tarea juiciosa es de dirigenciarlo y de tenerlo en mi empresa debidamente actualizado y al día. Por ejemplo, una empresa decidió que va a ampliar su objeto social o lo va a modificar o le va a ampliar. Ese es un acta que debe pedir en el libro de accionistas. Cámara de Comercio, mucha gente no lo sabe, expide un certificado, igual al de existencia y representación, donde dice qué libros tengo y es una obligación tenerlos. Debo tener el de actas, el libro de accionistas y los libros contables. Es una obligación tenerlas y es un certificado que Cámara expide diciendo qué libros tengo yo radicados. ¿Tiene alguna vigencia o tengo que estarlo llevando continuamente a la Cámara de Comercio? Se debe llevar. No tiene vigencia, pero sí debo tenerlo. Si yo registré 100 hojas, terminé mis 100 hojas, estoy en la obligación de ir y registrar nuevas hojas. Las hojas se registran en blanco en Cámara de Comercio, me registran en blanco mi libro y yo estoy en la obligación de irlo dirigenciando. De hecho, hay reuniones que por ley son obligatorias, que son las que se hacen los tres primeros meses del año. Esas deben ir plasmadas, esas reuniones, en el libro. ¿Esto es para toda clase de empresas? Toda clase de empresas. Ok, perfecto. Ok, entonces tenemos el RUD, libro de socios. Sí, libro de accionistas y libro de actas. Ok. ¿Y qué otro? Y además de todos los libros contables. Ah, ok. La ley establece que cada libro contable tiene una información, la cual debe manejar el contador de la compañía o el revisor fiscal y eso está también obligado a registrarse ante Cámara de Comercio. Ok. ¿Qué otro documento? Otro documento que nosotros recomendamos que las empresas tengan es el RUP, es el Registro Único de Proponentes. La mayoría de personas dicen es que yo no licito, no estoy interesada, no me interesa tenerlo. Pero no sabemos en el desarrollo de la actividad comercial cuándo voy a necesitarlo. El RUP es un registro que tiene la Cámara de Comercio de la actividad y de la experiencia que yo tengo en mi actividad. Es un certificado que pide donde me dice cuánta experiencia tengo, qué contratos he ejecutado, con quiénes lo he ejecutado y qué capacidad de desarrollar un contrato tengo a nivel económico y a nivel técnico. Ese registro único de proponentes lo hago como empresa, me registro y también lo mantengo vigente y estoy obligada cada año a irlo actualizando y renovando. ¿Qué? ¿Esto nos va a hacer de recordar porque todos empiezan por R? El RUT, que es el RUT, que es ante la DIAN, y el RUP, que es el Registro Único de Proponentes y se hace ante la Cámara de Comercio. ¿Hay algún otro que empiece por R? ¿Qué le llamamos? El RIT, que es el Registro de Información Tributaria, que es con la Secretaría... ¿El RIT? El RIT, la Secretaría Distrital, y es para el tema tributar directamente en la ciudad, con Bogotá. ¿Y es obligatorio? Es obligatorio y se hace en Cámara de Comercio cuando yo me constituyo. También estoy obligada a mantenerlo vigente durante el tiempo que abrí mi empresa. Ok, Paola, muchísimas gracias. A ti muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estos consejos que yo sé, estoy totalmente segura que les va a servir que en algún momento si revisamos nuestras empresas, alguno nos falta. Y que si nos falta, algo va a fallar. Entonces, tengámoslo siempre al día, mantengámoslo, que esto es muy sano para todas las empresas. Nos vemos el próximo martes en otro programa. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!